Una vez acordada entre los familiares el día de las ánimas o ánimas y el día que van a esperar el ánima del difunto, es muy importante los siguientes elementos, el altar, la cruz, las flores, el copal y la rezandera, algunos elementos claramente católicos cristianos. Así la gente en la tarde noche del 1 de noviembre comenzará a salir a las calles con sus ofrendas para visitar los altares de los familiares y conocidos. Las ofrendas pueden ser diferentes cosas, desde maíz, cañas, aceite, huevos, frijol y todo lo que da el campo. Toda la noche se podrá dar ofrendas. Algunos jóvenes van al campo a cortar panales y llevan la ofrenda haciendo un intercambio por comida o incluso por bebida. Al día siguiente, por la mañana, irán a llevar la ofrenda a la iglesia, darán el nombre al campanero del difunto y éste retocará las campanas en su recuerdo. Posteriormente, de la iglesia, se irán al panteón a visitar a los difuntos que han muerto con anterioridad. ¿Cuáles son los elementos de este proceso? Cuando una persona muere o fallece en la comunidad, a la primera que se le da aviso es a la madrina de bautizo. Este tiene un hacer muy específico. Irá a donde está el difunto, si ya lo tienen en la caja o está en una cama o como lo hacían anteriormente en un petate, la madrina llegará, le darán una tela blanca y lo cubrirá. Esto se llama tipinskua. Posteriormente, se le avisará al cura, se le avisará a la rezandera para que comience los ritos espirituales. En el transcurso del día, estarán llegando los amigos, los familiares y la comunidad, trayendo azúcar, refresco, café, tequilas, cervezas y todo lo necesario para la velación. Al día siguiente, en la mañana, el familiar del difunto dará un desayuno. Posteriormente, un poco antes de la misa, se formarán primero los hombres a despedirse del difunto, dejándole una flor arriba del cajón. Para después, hagan lo mismo las mujeres. Se lo llevarán a la iglesia para los ritos y de ahí saldrán directamente al panteón. En el panteón, lo dejarán en el descanso un breve tiempo nuevamente para que la gente se despida por última vez y de ahí parten a la sepultura. Después de la sepultura, la gente regresa a la casa donde fue velado y se dará una comida. Después de la comida, las personas partirán a sus casas. Al día siguiente y tres días seguidos, haciendo alusión a la resurrección de Cristo, los familiares irán al panteón a rezarle y a dejarle velas tres días seguidos. Después del tercer día, comenzará la novena. En cada día del novenario, se dará al final una comida y habrá un convivio. El convivio mayor se da al terminar la novena. Al término de la novena y del convivio de la comida, los familiares se pondrán de acuerdo para saber si el próximo año el difunto se espera solamente una vez al año en la casa. Posteriormente a eso, irán al panteón a llevar las ofrendas.